Solamente en Guanajuato ocurren situaciones irregulares. En León, el sistema de agua potable y alcantarillado personal de este sistema detectó una toma clandestina dentro del fraccionamiento de lujo Gran Jardín que es administrado por la inmobiliaria El Gigante. ¿Sabe usted dónde trabajaba antes Leonardo Lino Briones, el actual director de Zapal? Precisamente en El Gigante, de la cual fue representante legal y al parecer todavía es accionista. Lo delicado es que esto no se ha hecho público de manera oficial. Ha sido a través de versiones por aquí y por allá que se ha logrado tener algo de información. Pareciera ser que el Consejo de Zapal está tratando de ocultar esta situación incluso al propio presidente municipal Héctor López Santillana. Hoy el asunto detonó en la conferencia de prensa con la que inició la semana en el municipio de León. Alfonsina Ávila, que estuvo ahí presente, está conmigo para platicarme los detalles de este nuevo escándalo en Zapal, donde aún está por resolverse el caso del tráfico de influencias del presidente del Consejo, Pedro González. Alfonsina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arondolo. Como comentas, el día de hoy se informa de este tema, donde el alcalde comenta que, de entrada, que no conoce sobre esta toma clandestina, pero posteriormente hace saber que ya le instruyó a la Contraloría que inicie un proceso para determinar si personal de Zapal tuvo acceso a esta toma clandestina o si sabían del tema. ¿Podríamos escuchar un poco la...? Mientras la investigación no sea parecida a la que ya hizo la propia Contraloría con el tema del tráfico de influencias, pues, estaría bien, ¿no? Sí, sí, justamente, pues, este tema, pues, cae en un conflicto ahí de intereses porque, pues, el director del... Sería el segundo. Sería el segundo en esta paramunicipal, que es la más importante de León, donde, pues, el director general sí tiene acciones en esta inmobiliaria. Sigue siendo accionista. Sigue siendo accionista. Hasta la fecha está dentro de su patrimonial, que es pública, y todavía se puede revisar en los registros del comercio y él tiene un porcentaje de las acciones. Lo que llama la atención es que nosotros hemos buscado una entrevista con este director, este funcionario, y no nos ha dado una respuesta al momento. Precisamente para aclarar este tema, lo platicábamos aquí en la semana pasada en la redacción, no queríamos publicar algo sin tener la versión oficial de Zapal, no ha sido posible, por la negativa de Leonardo Lino, aceptar una entrevista periodística, y hoy el tema surge en una conferencia de prensa del alcalde, quien lo acepta. Escuchamos la entrevista con Héctor López Antillana de esta mañana. No, desconocía hasta que me reportaron, ya le hemos dado las instrucciones para que investiguen y deslinden responsabilidades y finquen las responsabilidades a los responsables. Ahora, el tema está dentro de la Contraloría Interna de Zapal, pero usted pediría que se investigara aquí en la Contraloría. Ya le di un conocimiento al Contralor desde la semana pasada. ¿El Contralor Municipal de aquí? Sí, claro, para que estemos todos tranquilos de que esto se actúe y se sancione a quien abusó de la confianza de todos los leoneses, y defina si hay alguna implicación o alguna responsabilidad de personal de Zapal. Bueno, habría dos cosas, Alfonsina. Una cosa es si la responsabilidad de, no sé, instalar una toma que no está regulada, pues sería una cosa. Pero la otra sería que una vez que se detectó, porque de esto se viene hablando hace poco más o menos un mes, hubo un intento de ocultamiento donde ya habría responsabilidades del director de Zapal y quizás también del consejo, ¿no? Sí, así es. Como tú comentas, varios colonos de este fraccionamiento, que es de lujo y está en la zona dorada de la ciudad, comentaron de esta toma clandestina. Sin embargo, el sistema operador del agua ha querido ocultarlo y pues ya parece que es bajo el amparo del propio director, ¿no? Ya que pues esta acción que emite hoy el alcalde, al ya remitir este asunto a la Contraloría, pues se habla un poco de la gravedad del asunto, ¿no? O sea, lo delicado es que le estén ocultando información al alcalde Héctor López Santillana de lo que pasa en Zapal. O sea, ¿con qué confianza puede él conocer lo que está pasando en una paramunicipal que maneja un presupuesto incluso superior al del municipio, de pronto, ¿no? Que tiene una responsabilidad como la del acueducto del Zapoteo y en sus manos, si de este tipo de temas no le informan. La otra es que sí le hayan informado y que esté saliéndose por la fácil diciendo que no sabía, ¿no? Sí, con eso ya sería el segundo caso de conflicto de intereses que se vislumbra en esta paramunicipal, que como bien comentas, trata de sustituir a esta empresa española, a Bengoa, para obtener la concesión del acueducto del Zapotillo. O sea, no cobramos el agua que ya está aquí en León, se le regala, por decirlo malo, se la roban en el caso de un razonamiento de lujo y estamos con el pendiente de traer más agua a la ciudad. Parece un contrasentido. Y habría que recordar también que este director tiene una tarifa preferencial de agua que incluso ha sido denunciada y ha sido duramente criticada por los usuarios. ¿Cuánto paga Leonardo Lino? En 2017 pagaba 60 pesos mensuales, esta tarifa incrementó a 80 pesos mensuales para su casa y, bueno, mientras algunas familias en algunas zonas de la ciudad pagan por el servicio... Pagan pipas en ocasiones, que son carísimas. Bueno, Leonardo Lino hace uso de una prestación sindical, él que no es miembro del sindicato es el director. Pero bueno, así están las cosas. Ojalá te tomen la llamada y te reciban, porque yo creo que si hoy urge que aclare después de que ya el tema se hizo público. Sí, así es. Y si no, bueno, pues aquí estaremos dando lata, porque no puede manejarse una entidad que tiene recursos públicos y que dispone de algo tan preciado para los leones como es el agua, con tanta opacidad y con tanta discrecionalidad. Alfoncina, ¿algo más? Sería todo, gracias. Gracias, sí.